de los creadores de ahorrar nos hace bien, llega a ustedes la ilusión de tu vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? Te compras en Miami. Sí, termina ahorita, termina ahorita. Para que cojas algunas ideas, porque la verdad que está sala. Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada quinientos pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular, a tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de poder conversar con ustedes en los próximos minutos sobre asuntos del mayor interés nacional y probablemente también internacional. Me voy a referir en el día de hoy básicamente a la decisión tomada por el juez Amaury Martínez de poner en libertad o en prisión domiciliaria al ex procurador general de la república, el doctor Jean Alain Rodríguez, que ha estado preso desde el 29 de junio del año 2021. Estamos hablando de casi dieciocho meses y medio o un poco más de dieciocho meses y medio. Mientras esperaba que el ministerio público terminara de hacer una acusación formal y demostrar en el tribunal que lo está juzgando por cargos de corrupción, lavado de activos y asociación de malhechores y otras acusaciones formuladas por el ministerio público, terminara realmente de demostrar ante la opinión pública nacional y ante el juez y ante el tribunal que está conociendo el caso, que realmente las acusaciones que se formulan contra el ex procurador general de la república están, como dice el ministerio público, blindada. blindada. Bueno, el juez Martínez ha ordenado la prisión domiciliaria contra, a favor del ex procurador Rodríguez, pero según sus abogados, los abogados del ex procurador, probablemente salga de la cárcel el próximo lunes. A mí siempre me ha parecido insólito este, este, esta característica de la justicia dominicana, porque se supone que una vez un juez toma una decisión, es evidente que tiene que ser cumplida. En otros países, cuando una decisión de un juez no se toma inmediatamente, eso significa un desacato contra una decisión de un juez. Y aquí la tradición ha sido que durante todo el historial de la justicia dominicana, ese tipo de decisión de un juez origine inmediatamente un desacato. Imagínense ustedes que ya ordenado por un juez irse a su casa a mantener la prisión con grilletes, con una garantía de una fianza de 50 millones de pesos, y un garante para garantizar realmente que el señor Rodríguez no se fuge, no se vaya al exterior, y que tenga además que hacer una presentación periódica ante la justicia dominicana, para demostrar que está aquí, y que sigue aquí, y que está dispuesto a seguir en el país mientras su caso se ventila en el tribunal. Imagínense ustedes que le pase algo al señor Rodríguez en la cárcel, se ha puesto en libertad y todavía en la cárcel, puesto en libertad no, perdón, puesto en prisión domiciliaria, en su casa, con su esposa, con sus hijos, que han pasado un calvario, ¿no? Porque tenemos entendido que a los hijos del ex procurador, en la escuela se le está haciendo, en el colegio a las que asisten, se le está haciendo bullying, y prácticamente la vida de esos muchachos es un verdadero infierno, mientras su padre está haciendo, está guardando prisión en una cárcel formal de la República Dominicana, mientras durante casi 19 meses, sin que se le haya aprobado todavía uno de los cargos que el Ministerio Público ha presentado contra su gestión al frente de la Procuraduría General de la República durante 6, 7 u 8 años. La verdad es que el asunto es verdaderamente alarmante, y que una persona que ha estado tanto tiempo en prisión, sin que se le demostrara ninguna de las acusaciones que contra él se formule, después de una orden de un juez que se vaya a guardar prisión en su vivienda, en su casa, con su familia, en lugar de una solitaria prisión, que vaya a pasarle algo en ese recinto. La verdad es que es que es absurdo. Y evidentemente el Ministerio Público, que se quejó de la decisión del juez, ha dicho que esa que va a seguir con el caso, y que está presta según la Procuradora Junta, la licenciada Jenny Berenice Reynoso, de que están en condiciones de probar que las acusaciones que se formulan contra el Procurador están blindadas y que van a conseguir realmente una condena contra el exfuncionario público dominicano. Bueno, pero yo quiero resaltar un hecho que es evidente, ¿no? En los últimos días, mientras se ventila este caso, mientras se ventilaba este caso y se sigue ventilando este caso, han surgido algunos indicios inequívocos de que hay una gran, hay grandes desavenencias al interno del Ministerio Público. Algunas declaraciones de la Procuradora General, la doctora Miriam Germán Brito, es jueza titular de la de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, han sido interpretadas en muchos medios como una muestra de que no está totalmente de acuerdo o no está de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado el Ministerio Público. Y algunas de las cosas que se usan para hacer ese tipo de comparación o ese tipo de de especulación, si se quiere, se ha citado una frase que ella ha dicho y que ha repetido en varias oportunidades, aunque contexto totalmente diferente, pero el sentido es lo que importa, que dice la teoría que que se tiene de un caso, eso no es prueba. Tienes que buscar la manera de establecer lo que tú crees. Es evidente que esta declaración de la doctora Miriam Germán Brito colide y cuestiona los planteamientos que los procuradores adjunto, el señor Camacho y la señora Reynoso han estado diciendo o han estado planteando en el juicio que se le sigue al procurador general de la República. Y es evidente que en algunos casos ha habido lo que se entiende que es una confrontación indirecta, casi pública, de diferencias entre la señora Berenice, el Reynoso y la señora Germán Brito. Pero vamos a hacer una breve pausa porque yo quiero continuar con este tema por el interés que tiene para la nación dominicana. Y es evidente, por ejemplo, de que si cuando se le preguntó en una entrevista muy interesante formulada o hecha a la doctora Germán Brito por la directora del periódico Diario Libre, la señora Inés Aipunto, con relación a las quejas que se han formulado contra la filtración permanente de información sobre este caso y otros casos que están siendo ventilados en la justicia y que evidentemente pueden estropear la transparencia de lo que se está juzgando debido a que evidentemente esas cosas que se han filtrado solamente pudo haber filtrado el Ministerio Público a través de fuentes que tiene o que cultiva en algunos medios de comunicación. Esa frase de que cuando le preguntaron si le molestaban esas esas filtraciones, óigase bien lo que dijo la doctora Germán Brito. Si me molestan las filtraciones porque, como lo digo sin que suene muy feo, dice la doctora Germán Brito, a veces, a veces, detrás de la firma de las filtraciones, hay un negocio. Esa es una declaración muy grave y una referencia directa a cosas que se han estado filtrando en el Ministerio Público para condicionar la opinión pública con relación a los casos de anticorrupción que el Ministerio Público, que la doctora Miriam Germán Brito encabeza, está evidentemente filtrando en algunos medios de comunicación que se prestan irresponsablemente a ese juego que afecta la transparencia y la buena administración de la justicia. Hacemos una pausa, regresamos después de ella en nuestro programa. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo déjame ir. No quiero ser tu inteligente. No quiero ser un gato50你想 Ma compathing. Solo quiero luchar con todos otros. Vaya namorado. 你 Nacional, Minerva. I don't want to be a part of your parade Everyone deserves a chance to Walk with everyone else While holding down I'm trying to keep my girl around Maybe buy me some new strings Every night out on the weekend Banco VHD Bien, estamos de regreso en nuestro programa Del escritorio de Miguel Guerrero. Hemos estado conversando sobre la decisión tomada por el juez Amaury Martínez De llevar a la prisión en Najayo A una prisión domiciliaria al ex procurador general de la República General Rodríguez Preso por acusaciones no probadas todavía En el tribunal que se le juzga Desde el 29 de junio del año 2021 Como decía en el segmento anterior Casi 19 meses de prisión Sin que se le haya probado todavía Definitivamente ninguna de las acusaciones que se le ha formulado Eso es muy grave Eso es sumamente grave Porque todos los abogados Y las teorías modernas En materia de derechos Indican que La prisión domiciliaria La prisión preventiva Es una excepción Debe ser una excepción Por eso aquí en la República Dominicana Como no lo es Las cárceles Que no son cárceles realmente Son almacenes de seres humanos Muchos de ellos Están llenas de personas que no han sido juzgadas Que tienen una acusación Que no han llegado todavía Ni siquiera formalmente a un tribunal Y tienen ahí Pasan ahí meses Meses y a veces años Expedientes que se pierden Y que se extravían En archivos del Ministerio Público Y de los propios tribunales Donde son llevados Y personas que viven Una existencia ahí Verdaderamente infernal En cárceles Donde corren incluso peligro Su vida y su seguridad personal Bueno El propio ex procurador Ha dicho que Él ha sido Durante todo este tiempo 19 meses Casi 19 meses Una especie de prisionero Del Ministerio Público Y del Poder Ejecutivo Es decir Un prisionero del Estado Lo que significa Traducido en términos más asequibles Para la mentalidad Común Estamos hablando De que el Procurador General De la República Se sienta un preso político Y aunque no lo haya dicho De esa manera Sus declaraciones indican Que él se siente Un preso político Y ese concepto Y ese concepto Ha sido compartido Por muchos abogados Que han entendido Que en este En este juicio Y en este expediente Contra el procurador Y algunas otras personas Se ha violado Sistemáticamente Y groseramente El debido proceso Y que los acusados No han tenido Todas las garantías Que el derecho En una sociedad democrática Como la nuestra Se supone Que deben ponerse Al servicio De un acusado Y de su defensa Bueno Al Procurador General De la República Al Procurador General De la República Solo le faltó Cosa que yo pensé Que en algún momento Iba a tomar esa decisión De llamar la atención Sobre su caso Declarando una huelga De hambre Que es un recurso Muy habitual En casos Como el que se está Ventilando en su contra Aquí en la República Dominicana Naturalmente Por alguna serie De cosas Que se han Que se han filtrado Y que se conocen De su estado De salud Una huelga de hambre En esas condiciones Las condiciones De prisión En que se encontraba Podría poner en peligro En su vida Y afortunadamente No tomó Esa decisión Como muchos pensaban Que en algún momento Iba a darse Bueno Vamos a ver Que ocurre ahora Me parece que Este caso Debería servir De ejemplo Para que Algunas prácticas Comunes Y ancestrales Del derecho Y del sistema Judicial dominicano Se modernicen Por ejemplo Todos sabemos Que en países Donde existen Pleno derecho Cuando un juez Ordena la libertad En estrado En audiencia Ordena la libertad De un acusado Se le tiene que Desposar Si está desposado Y se le tiene que Enviar a su casa Directamente A su residencia O donde viva En el caso dominicano Todavía un juez Ordena La puesta En libertad O la puesta En prisión Domiciliaria Y el acusado Tiene que volver A la cárcel Por unos cuantos días Hasta que un juez Otro juez Decida El día En que sea puesto En libertad O sea llevado A su casa En prisión Para cumplir El mandato Judicial De prisión Domiciliaria Bueno Esperamos que esto Sea un buen ejemplo Y que a partir de ahora Las cosas Comiencen a cambiar Y es evidente Que la decisión Del juez Amaury Martínez Pone en entredicho Pone en entredicho Y quiero insistir En esto La afirmación Que suele Decir En su defensa El ministerio público De que tiene Un expediente Blindado Y que las acusaciones Están Suficientemente Probadas Como para que El juez Que tomará En algún momento Decisión Sobre este caso Dicte prisión Definitiva Contra el ex procurador Pero eso está por ver Evidentemente A lo largo De toda esta prisión En ajayo Del ex procurador General de la república El ministerio público No ha probado O no ha podido Probar Ante un juez Ante el juez Que sigue este caso Que realmente El expediente Tiene base Y que está blindado Como alega El ministerio público Ha sido todo por hoy Gracias por su atención Estaremos de vuelta Muy pronto Con ustedes Aquí en Del escritorio De Miguel Guerrero Hasta pronto De Miguel Guerrero